Buenas y santas, buenas y santas, sean las de Dios, bienvenidos, bienvenidas, esto es Sol de la Tarde, son las 3.05 de eso mismo, de la tarde. Camarada Luis José, salude a la dama Anivelca Rosario, él ahí. No, pero yo le había saludado. No, por si acaso, hay alguna duda o una cosa. Teníamos una pequeña discusión de aperitivo. Don Luis, ¿qué tal, don Luis? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Es más, le dice, le conté algunas cosas que yo creo que ni siquiera sabía. No, él me contó algunas cosas íntimas, inclusive. ¿Algunas cosas? Íntimas. Sí. Sí, porque lo íntimo es lo que no necesariamente ha trascendido. Ah, pero íntimo políticamente. Feliz aclaración, Anivelca. No, íntimo inclusive de su vida personal propia, de su propiedad, pero cosas que no han trascendido. ¿Y de su propio peculio? Así mismo. Personal, claro. Bueno, mira. Aprovecho, don Luis, y le pregunto. Ahora que lo veo, usted escuchó. A Hipólito Mejía. Sí, he estado al tanto. Al guapo, escucho al guapo. He estado al tanto. Ah, ok. Qué bien, eso es importante. Y tengo que decir que no me impactó su discurso, no tanto porque no sea importante, sino porque yo percibía, intuía cuál era la orientación de su exposición. ¿Y a usted, don Pablo? No, deténganse ambos sendos, deténganse ahí porque ese es el tema primero de los comentarios. Mientras tanto, ¿qué nos trae la tarde, Rosario? Bueno, la tarde nos trae muchas cosas, pero necesariamente que tenemos que iniciar este recuento con lo que dijo Hipólito Mejía Domínguez hoy en el marco del almuerzo semanal y ya tradicional del grupo de comunicaciones Corripio. Allí él dijo que va a estar en el lugar que las circunstancias determinen y que las mayorías lo requieran. Entiéndase que él no descarta aspirar en el 2016 a dirigir el país. Dijo que se va a mantener un tanto equidistante de los aspirantes ya declarados, que hará oposición y denunció y dijo que no hay garantías de tener unas elecciones limpias, transparentes y demás, con la composición actual de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Mientras que en el ámbito del Congreso Nacional, la sustitución del diputado Pelegrín Castillo en la Cámara de Diputados y la posible escogencia de su hermano Vinicito Castillo para el cargo ha generado el rechazo, por lo menos, de los legisladores perreveístas, de todos los grupos, quienes han descalificado al miembro de la Fuerza Nacional Progresista. El vocero de la bancada perreveísta, Radamés González, luego de reconocer las cualidades de Pelegrín Castillo, afirmó que el líder perreveísta, José Francisco Peña Gómez, bajaría del cielo si levantan la mano para escoger a un miembro de la familia Castillo que tanto daño le hizo. Pero Pelegrín estaba ahí y era de la familia también. De eso tendremos que hablar. Esta información quizás no es muy importante para los menos de 40, pero para los de la generación de los 70 nos va a poner muy contentos a todos. En Oviedo, el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, usted así no lo conoce. Si yo le digo que Quino, el creador de Mafalda, fue galardonado hoy con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014. Usted se va a poner muy contento. Este señor Quino creó a Mafalda que es la niña más brillante, creativa, inteligente, rebelde y encantadora que haya nacido en América Latina en los últimos dos siglos. Un abrazo a Quino donde quiera que esté. Esa es una buena noticia. Mafalda con un Príncipe de Asturias. Esa niña es muy ocurrente, señor. Esa niña, Dios mío. Señores, una mujer resultó herida y su bebé, de igual manera cuando se fue hacia abajo una columna del metro de Santo Domingo que está en construcción. Eso fue en el sector Gualey. La buena noticia es que la recién parida, que se llama Virginia Castro, tiene 23 años y su bebé, de apenas dos meses de nacida, se recuperan de manera satisfactoria luego de que pasaran el susto de su vida al ver cómo esta columna en construcción se desplomó sobre su casa y otras dos en el sector Gualey. El incidente fue a primeras horas de la mañana, inmediatamente llegó la policía, los AMET, hubo tensión, la gente estaba muy enardecida, pero lo cierto es que a esta hora hay control en la zona y la oficina del metro ha dicho que va a asumir los costos de todo esto, pero esos costos bien pudieron ser dos muertes, que no hay manera de resarcirla. Bueno, dos cápsulas informativas en este preámbulo. Esta noche, el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, hablará ante los medios de comunicación durante un acto en el que se procederá a juramentar la dirección del sector externo de su proyecto presidencial. ¿Quién lo encabeza? ¿Quién lo encabeza el sector? Santiago Jacín. Santiago Jacín. Hasta donde tengo entendido. Mientras que en el curso de la mañana, alrededor del mediodía, la Asociación Dominicana de Regidores, Asodores, declaró su desacuerdo con el anunciado propósito de despojar a los ayuntamientos del país del control de los cuerpos de bomberos para la puesta en marcha del nuevo sistema de seguridad 9-1-1. El Consejo Directivo de Asodores entiende que la iniciativa se contrapone al principio constitucional planteado en el artículo 204 de la Carta Magna sobre la transferencia de competencias a los municipios, donde se establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales y no en sentido contrario. Señores, esto es internacional, pero es sumamente importante porque tiene que ver con la libertad en general y con la libertad de prensa y de expresión en especial. Resulta que el diario digital que la bloguera disidente cubana Johanny Sánchez lanzó hoy fue direccionado por desconocidos a una página que publica notas contrarias e insultantes a ella o que denuncia sus actividades. Por la mañana se podía entrar a 14 y medio, que así se llama, 1-4 y medio, con Y, 1-4 y medio, 14 y medio, como se denominó al periódico digital de información general, pero unas horas después en su lugar se ingresaba a una página llamada Johanny Landia llena de insultos y descalificaciones a la periodista. Aparentemente la intervención de la página se produjo solo en Cuba, pues el AP, la asociación de prensa, pudo abrir el periódico y nosotros también. Si ustedes entran 14 y medio, puntos con lo van a encontrar. Sánchez lanzó el diario digital de interés general con el que busca contrastar la información en la isla. Hay que recordar que en Cuba hay un sistema comunista donde los medios de comunicación todos pertenecen al Estado y este, aunque humilde y digital, porque era apenas digital, no es de papel ni nada de eso, era el primer, considerado como el primer periódico que se iba a elaborar en territorio cubano. Pero así andan las cosas. Por eso nuestra frase de que uno ha de amar la libertad, porque el hombre necesita la libertad incluso para embromarse con Jota. Jovencita. Bueno, hay una situación, aquí en Santo Domingo no se siente tanto, pero lo cierto es que en otros puntos del país está lloviendo, hay derrumbes. Y en ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias ubicó en 1,393 las viviendas afectadas por las lluvias, lo que implica que 5,560 personas han sido desplazadas de sus casas a las casas de parientes y amigos. Precaución, que es la mamá del bienestar. Eso es así. Bueno, dicho por esta personalidad política ligada al oficialismo, tiene más peso esta afirmación que puede parecer tremendista para algunos. Demóster Martínez afirma que el Código Penal vigente en la República Dominicana es un desastre. Y lo dijo al hablar sobre el estancamiento de la modificación al Código Penal, que dijo que ciertamente ha tenido muchas dificultades para la aprobación, pero que se trata al mismo tiempo de temas muy conflictivos que cuando no ataca a un sector por un lado, es atacado por el otro. Bueno, nosotros debemos ir a una pausa. Cuando retornemos, hay un tema fundamental y primario, porque tiene que ver con la oposición política, con el presidente Mejía, con Luis Abinader. Pero hay otra noticia hoy, Pablo. Y nuestra democracia. Hay otra noticia importantísima hoy. Sí, tú tienes... Dímela, antes de irnos a la... Tú no lo viste. No, porque son muchas, pero yo... La 27 de febrero amaneció militarizada. Después del palo dado. Y ya pa' qué.